Quiero empezar mi intervención diciéndoles que una noticia del Espectador, el 17 de mayo, nos informa que la falta de clases aumentaron el reclutamiento de niños en Colombia y que este flagelo aumentó el 113% de lo que sucedió en el 2019 con este delito. Siguiente. 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 Por favor. Bueno, según los derechos humanos, se cree que al menos uno de cada cuatro combatientes es menor de 18 años. Desde el 2002, los grupos irregulares han reclutado más de 14 mil niños según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Al menos 186 niños, algunos de cinco años, fueron asesinados o mutilados, la mayoría de los casos por fuego cruzado o restos de mina según la ONU. En 2017, hubo 169 casos de reclutamiento y esta cifra llegó a 293 víctimas en 2018, cifras dadas por la ONU. Actualmente, los mayores reclutadores de menores, según la ONU, podemos ver que es la FARC, el ELN y el Clan del Golfo. La población más afectada por el reclutamiento, uso, utilización de niñas, niños, adolescentes, es aquel grupo de población en la cual se advierte un mayor número de vulnerabilidad social y económica. Amplificada por la falta de condiciones de vida dignas, seguridad, educación y protección. Hablamos de la comunidad indígena, afrocolombiana y campesina. Tenemos los datos del reclutamiento de niños y niñas, adolescentes, menores de edad, por parte del Grupo Armado de Nechocó. Las familias sienten un profundo temor al denunciar el reclutamiento de las autoridades. Prefieren guardar silencio a enfrentarse al riesgo de ser castigados por las bandas criminales. Esto dificulta la obtención de cifras reales y actualizadas. Los pueblos indígenas más afectados por el reclutamiento forzado son los Embera, Dóvida, Emberas-Catíos y los Wandao en el Departamento del Chocó. Las causas del reclutamiento en el Departamento del Chocó. El Chocó tiene 153 mil niñas y niños en edad entre los 5 y los 17 años. El Chocó es víctima de las bandas criminales y grupos al margen de la ley. Nuestros niños y niñas y jóvenes tienen dificultades para acceder a la educación. El Chocó es un departamento con ausencia de tecnología, pobreza y desempleo. En el Chocó hay más de 40 grupos criminales organizados. Ninguna institución educativa del Chocó tiene de manera permanente agua potable. Datos de la Secretaría de Educación. Solo el 13% del departamento tiene cobertura de internet, tal como se lo hacíamos ver a la ministra de las TIT en un control político pasado que hicimos en esta misma comisión. Solo el 12% de los hogares del Chocó tienen computador portátil y solo el 21% de los alumnos del Chocó tienen acceso a un computador una vez al mes. Pobreza y desempleo en el Chocó. Los indicadores de necesidades básicas insatisfechas que alcanza en el Chocó es un promedio del 82.64%. La tasa de mortalidad infantil por desnutrición en el Chocó es del 44.2% y el índice de pobreza monetaria es del 58.7%, es decir, 2,43 veces la más alta del promedio nacional. Conclusiones y sugerencias. Necesitamos aumentar y mejorar. Inversión social focalizada a poblaciones con mayor riesgo. Inversión en proyectos deportivos y culturales en zonas más afectadas. Acceso de los jóvenes a formación técnica y profesional virtual. Acompañamiento psicosocial a comunidades y familias. Fortalecimiento de sistemas de alertas tempranas. Creación de un grupo interdisciplinado de atención inmediata y seguimiento a casos que se presentan. Inversión a programas de emprendimiento para jóvenes en alto riesgo. Y mejoramiento de las condiciones de una oferta institucional. La siguiente. El Gobierno Nacional se ha venido esforzando para afrontar esta situación. Eso debo reconocerlo, pero aún falta un largo camino para salvar y proteger a nuestros niños y niñas de tan repudiables crímenes. A las niñas y niños y jóvenes de Colombia, en especial la de Colombia Profunda, se les debe ofrecer una oportunidad diferente de vida. Que les evite ser refutados por la criminalidad. Es importante tener en cuenta la intervención de mi compañero Ardila. Él empezaba por decir que había que aterrizar políticas públicas en el territorio. Y estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque planeamos esas políticas públicas desde Bogotá y no se aterrizan en el territorio y vinculan a personas que no tienen que ver con el territorio. Y quiero decirles a toda la instancia del Gobierno que la mayoría de las personas que están en esos grupos al margen de la ley, nuestros jóvenes, son del territorio. Y por eso nosotros tenemos que tener personas que conozcan el territorio. Y hemos estado insistiendo, señores del Gobierno, en unos diálogos regionales en el departamento del Chocó por sus condiciones especiales. Porque la guerrilla está integrada por personas del territorio. Como me gustó la intervención de la doctora Nancy Patricia, que marcaba cuál es el lunar o cuál es el punto central de este flagelo, entre otros. Hablaba de las economías ilícitas, como narcotráfico, cultivos ilícitos, exportación y distribución de la coca, crecimiento de la minería y el narcotráfico, y explotación ilícita de minerales. Hablaba igualmente la doctora, como lo dice inicialmente, de la falta de denuncia. ¿Por qué? Por el tumor de las familias de lo que pueda pasar con estas personas del grupo al margen de la ley. Que estos no solamente están en la zona urbana, sino también en la zona rural. Y que nosotros necesitamos una cadena de protección que debe ser institucional. De ahí la importancia de cada una de estas instituciones que hoy nos acompañan. Celebro que están aquí el Ministerio de Cultura, de Deportes, Educación, Bienestar Familiar, la Oficina de Empleo y Emprendimiento del SENA, la Cancillería, el Ministerio de Salud, Colombia Joven, el DPS, y que es la persona encargada de la superación de la pobreza, que es una de las causas que nosotros estamos enmarcando aquí en este control político en el departamento del Chocó. Está el representante de víctimas, está la Procuraduría, está la Defensoría. Y miren cómo la Procuraduría determinaba cuáles eran los municipios o los departamentos con mayor presencia en este tipo de delitos. Hablaba del Valle del Cauca, Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño, seguido de Norte de Santander, Casanare, Arauca y Meta. Lo mismo lo anunciaba el doctor Aldir y la doctora Nancy Patricia. Escuchaba yo a la viceministra del Deporte, que le mando un saludo muy especial, y no es crítica, sino que estamos viendo o el gobierno tiene demarcado cuáles son los departamentos con mayor presencia de este delito. Pues tenemos que impactar positivamente en esos departamentos, porque hacen una lista de departamentos en algunos programas. Ella hablaba del programa de tierras, de atletas, de los niños de 7 a 17 años, y hablaba de Amazonas, Arauca, Guainía, Guaviare, Guajira, Sucre, entre otros. Y, por ejemplo, no está en el departamento del Chocó. Y si nosotros ya sabemos que en el departamento del Chocó tenemos esta situación, pues debemos, digamos, hacer esta clase de programas en estos municipios, porque así somos más asertivos y así podemos trabajar de mejor forma. Quiero hacer una recomendación muy especial y decirles que yo escuchaba a muchos decir que habían planificado, que habían unas estrategias de planificación, pero necesitamos ejecución. Necesitamos que las cosas reales llegan a nuestro departamento para nosotros poder arrebatar a estos violentos, a nuestros niños y niñas. Esa es mi recomendación especial al Gobierno Nacional y que nosotros articulemos de manera efectiva. Todos dicen que tienen unos trabajos en el tema de niños y niñas, pero necesitamos esa ejecución y necesitamos esa efectividad. Muchas gracias a todos y felicitar de nuevo a nuestro compañero Ardila. Gracias.